¿Estás aquí? Yo estoy aquí. Estamos en comunión. Abre tus ojos, tira tus muros y déjate fluir. Invítame a entrar. Despierta y quédate conmigo. Olvídele ayer, dame tus memorias, toma las mías y tenme contigo. Háblame, abrázame, no me dejes ir. Respira conmigo, sea parte de mí. Estaremos en este viaje mañana, pero por ahora solo dime, ¿estás aquí? Yo estoy aquí. No me dejes ir.